Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y estamos con Chico Percebe, hola. Hola, muy buenas. Un nuevo capítulo de esta serie con los aliados, que acaba de empezar la guerra, y ahí vamos a tener a Chico Percebe dándolo todo. Vamos a estar primero en una buena campaña contra Italia, estoy ya intentando, parece que ya empiezo a tener las primeras victorias cerca de Tobruk. Vamos a ver si le puedo dar bien por saco ahí, mientras le estoy intentando preparar un desembarco en Sicilia, que ojalá salga bien. Si le sale, pues mira, ya tenemos un punto grande. Un buen punto, una buena cabeza de playa, ¿no? Sí, sí, sobre todo viendo el destrozo que ha hecho Francia en su propia frontera con los Alpes, que es que es absurdo, absurdo hasta en niveles de... ¿Qué coño tronco? ¿Cómo has podido dejar toda la frontera vendida? Bueno, pues lo han hecho, es Francia, hacen cosas de franceses. De franceses, es la buena inteligencia artificial. Le voy dando a play, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a ver qué tal sale. Bueno, no han palmado tropas, ¿no? En principio. No han palmado, pero es que ha dejado el terreno vendido, ¿sabes? Que eso es lo peor, que lo ha dejado todo tirado. Entonces, bueno, y si italianos le están avanzando por ahí, como pero, por su casa. Sí, sí. Yo mientras tanto, pues bueno, voy a ver qué puedo hacer con las divisiones que he mandado ahí a África. Espero que no tenga mucho problema. Sin pagar, jugos, nadie. Ha tenido la guerra civil en España, en México está gobernando la oposición mexicana, que son demócratas, lo cual nos viene bien. ¿Qué más? Japón se ha ido avanzando por China, poco a poco. Pero bueno, ya no tienen mucho que hacer los chinos. Ahí van. Bueno, parece que ya ha habido unas pequeñas victorias por parte de navales, parece. Y a ver qué tal puede haber ido el desembarco hoy. Desembarcos, ahí. No lo vayan bien. Puede ser que hayan pillado algunos convois. Bueno, ya parece que ya está el grueso de la flota italiana aquí conmigo. ¿Me empiezo a meter ahora en el año 40 con tema de la bomba nuclear? Vale, ¿por qué no? En plan... yo qué sé. Ojalá la acabamos teniendo en algún momento. Si te ha dado lo suyo, pero... Está bien, está bien. Parece que han enganchado mis convois, parece. Creo, no estoy seguro. Pero por lo menos hay parte de Sicilia que ya ha sido ocupada, así que bien. Guay. Sí, sí, ya tengo que estás aterrizando. He tenido bajas... he tenido unas cuantas bajas por el mar. Es aceptable. Ahora parece que hemos ganado a la flota italiana, por ahora. Y Polenia está aguantando, ¿eh? No le quedará mucho, pero... Ahí está. Vamos a tomar Barso bien breves. Bueno, voy a empezar a llamar a los amigos. ¡Madre mía, la baleta! ¿A qué nivel tienes la base naval de Malta? No la he mejorado, a decir verdad. Ah, vale, vale, vale. Es un buey enormal. Un buey enormalito, ¿sabes? De andar por casa. Vale, pues te vas a reventar a los italianos, tío. Mira, Francia está tomando Cerdeño. Sí, eso es algo bastante inusual. Inusual de ver, ¿eh? Ah, es que me gustaría ver, tío. En plan, me gustaría estar ya en los aliados para poder ver en plan qué pasa. Mándate un attaché si quieres, y así puedes ver. Ah, sí. Vale, la Sicilia... Sicilia es mi... Hombre, si quieres puedes mandar uno de esos agregados. También es verdad que te cuesta poder político y tal. Bueno, sí, pero lo puedo hacer, ¿no? Más experiencia militar, ¿no? Sí, eso sí. Es que aún tengo la ley de reclutamiento esta que me limita a las tropas que puedo sacar. A ver si la consigo también. Antes te... Quédate ahí, quédate ahí con eso. Yo mientras tanto, bueno, voy haciendo lo que puedo. Me han dañado unos cuantos con Wespel. Pero al menos Sicilia es mía. Sí. Las tengo entera. ¿Vas a dar el salto por el estrecho? No, no ha sido tan fácil. Ya está cubierto y no voy a poder... Ahí se va a quedar algo esa pincherada. Bueno. No tenga más tropas. Ahora esa zona... Cae Varsovia. Pues en breves... Polonia va... A caer. Bueno, Francia parece que ya ha recuperado su estabilidad un poco suficiente y ya ha dejado de hacer el gilipollas. Va a aguantar un poco más Francia entonces, bueno, no, tío. Puede ser. Bueno, ahora va a invadir los sudetes. Hay los sudetes que digo, tío. Los Países Bajos. El Benelux. ¿Cómo se llamaba la... La invasión esta que hicieron los... Las Ardenas o algo así? Los alemanes. Que atravesaron un bosque o algo así. Sí. Sí, los Ardenas fueron. Pues probablemente pasen por ahí por Bruselas como Pedro Pozú. O sea, ahora mismo tengo la posición. Para sorpresa de nadie. Apoyo al aire cercano y bombardero. Bueno, es que le he causado unas cuantas bajas en la flota italiana. Parece que mis cazas a ver qué tal le están haciendo. Voy a enviarte un atache para ver qué está pasando. No aceptarán, ¿cómo? Vale. Claro que aceptarán. Y Polonia capitula. No. Una pena, pero bueno, es lo que tiene. Han hecho lo que han podido. Bueno, y Francia se hace con Cerdén, ¿no? Sí, eso ya te digo yo que me ha sido una grata sorpresa. Ojalá siga así. Han dejado ahí una división por ahí italiana suelta. Que no estaría mal que se la llevaran por delante. Yo ya he hecho una envoltura en... En mengase ahí a las tropas africanas que hay en África. Así que esto ya prácticamente África ya es mía. Sí, ahora solo tienes que ir avanzando hasta Marruecos y ya está. Exacto. Hay que cortarles todo camino. Le cargaremos la guerra a España. Bueno, no hay necesidad 100%. Aún no hay prisa, ¿sabes? Vale. Parece que en mis primeras... A ver qué tal ha ido por aquí el tema naval. Parece que ha ido bien. Ahora luego tengo que darme la vuelta. Porque seguramente me van a atacar por la espalda ahora desde Etiopía. Que es algo que ya esperaba. Y siempre abandono Etiopía, ¿sabes? La dejo ahí que... Bueno, que cojan todo lo que les da la gana. Porque luego me doy la vuelta y les parto la cara. Sí, porque es complicado defender al principio, ¿no? Además es una tontería. Es secundario completamente. A ver, ¿dónde meto más navales? En portaaviones. Joder, sí, claro. Ahora en el año 40 salen un montón de modelos nuevos. Sí, pero céntrate en unas pocas cosas, ¿eh? Por ahora. Yeah. Sobre todo en cosas de naves pequeñas. Esos te van a venir mejor. Sí, submarinos y destructores tengo a muerte, vamos. Pero voy a ir haciendo alguna cosa tocha. Voy a ir poniendo un portaaviones, pero... Porta enerval. Bueno, parece que Francia se está manteniendo bien. Ahora está Alemania haciendo la operación Wereserburg. ¿Qué es la operación Wereserburg, perdón? Es la operación de que invaden Dinamarca y Noruega. Ah, vale, vale. Sí, se quedan con ambas. Que me explicaron, tío, que había como una misión de espionaje superfamosa en Noruega por parte de los británicos, si no me equivoco. Que se cargaron unas fábricas y tal en las que estaban haciendo la bomba nuclear alemana. Sí y no. Es un poquito diluido esa historia. No es que tuvieran una bomba nuclear los alemanes, sino que estaban sacando hierro peric... No me acuerdo cómo se llama, un material que se utiliza para ello, pero... Si tenían la bomba eran los estadounidenses, como siempre. Vale, vale, vale. Igual es justificar lo que sea. Bueno, algún arma tenían. Tenían el arma de largo alcance esa, pero... Pero no tiene mucha efectividad. Vale, voy a meter... Bueno, estoy contento. Por lo menos las islas clave de Italia están tomadas. Eso, por lo menos, me congratula saber que ha funcionado. Crucio lo estoy haciendo. Sumay no estoy haciendo. Creo que no me falta ninguna unidad recrear. Destructor... Muy bien. Ahora los italianos estos de aquí... Tienen la putada que... Lo más probable es que no tengan tanto suministro. Y como realmente, ya te digo, Etiopía me la repan pinfla. Ya básicamente es terminar con lo que queda en... Aquí... ¿Cómo se llama esta zona del Líbano? Es la zona de Líbia y... ¿Por qué pasa el buque pesado? Preguerro. Un poco los buques pesados que suelen tardar bastante en salir, ¿eh? Ya. Ah, es que ni siquiera los tengo en el daño 36. Pues creo que me voy a pasar de hacerlos entonces. Blindaje todo. Nada, nada, nada. Voy a pasar un montón. No, puedo sacar submarinos. Pues creo que voy a sacar los submarinos de daño 40, tío. Ah, pues eso estaría bastante bien. Uy, va. Ahora mismo sé que sufra algunos... Veo como una... He visto como una niebla amarilla en África, tío. Ahora es polvo. Ah, pues sí. Es polvo, es polvo. Es del desierto. Mmm, joder, qué chulo, tío. Es que estoy viendo cosas que no había visto nunca. Qué gracia. Sí, de ahí. Qué tal hay que seguir pidiéndote ahí, Petra. Ya estás totalmente centrado en tomar África, entiendo, ¿no? Sí, ahora mismo estoy centrado en África. Va, 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 va. Y con esto recupero unos días, por favor. La Liga... Vulgar. No, la Legión Vulgar. Oh, mira. Me he encontrado Alemanes. Hola, Alemanes. Tanques. No. Va, estás avanzando a toda leche, tío. Sí, le he atacado donde necesitaba atacarle. Ahora solamente me basta defender el estrecho de aquí y ir cazando flotas italianas hasta que no quede ni una en pie. ¿Y Sudáfrica no hace nada, tío? En plan, ¿no puede avanzar hacia el norte? Sí, de hecho le voy a tener que pedir las tropas. Se las puedes tomar, ¿no? O sea, puedes controlarlas tú. Sí, que por sí. Vale, de esto quiero... Aluminio, bauxito. No quiero, tío. Es con la cantidad de infraestructura que tengo. Experiencia en combate aéreo, guau. No ha querido nadie, hijos de puta. ¿Qué ha pasado? Nadie ha querido darme sus... Nadie ha querido darme sus fuerzas. ¿En serio se pueden negar? Pues pensaba que no, pero parece que esta vez... What the fuck? Y así sí, me parto. Voy a tener que hacerlo a lo bruto. A ver. ¿Estás muy liado o podemos subir un poco más de velocidad? Puedes subir la velocidad sin ningún problema. Vale, perfecto. Dios, igual tenías que hacer ahí mucha microgestión ahora mismo y... Si das pausar o lo que sea, ya sabes que con toda la libertad del mundo. Ahora hay unas divisiones polacas que han venido hacia mí. Voy a tener que hacer ahí un diseño... A ver... Ahí están. Prácticamente las tropas alemanas que han traído aquí ya están aniquiladas. Parece que Francia no puede con las tropas italianas que tiene aquí. Eso es casi entendible, ¿no? O sea... Es que las tropas de Francia tengo entendido que no son muy allá. No tiene tiempo, el pobre. Es la... Es su mala suerte, que no tiene tiempo para defenderse bien. ¿Qué cantidad de fábricas tengo, tío? A ver. Que algo submarino. Doctrina terrestre... Bueno, podemos sacar esto. Es fuerte de escolta. Doctrina naval. Joder, es que me da un poco igual ahora por qué tirarlo, la verdad. Voy a sacar bonus de doctrina de tierra por poner algo, la verdad. Doctrina de tierra, sí. Deberías de ir haciendo unas cuantas. Sí, o sea... Me quedan... Me quedan pocas ya, en realidad. Me quedan tres. Bueno, ya empieza la invasión por la operación slifen esa que tienen, tan rara. El tercer reich nos presenta una propuesta diplomática. Pues no. No voy a sacar a mi agregado. Ah, Dios. Al tío, a mandar spam del bueno. Ah, ya, ya. Ya sé que estás invadiendo cosas. Oh, F por Luxemburgo. Ha durado nada. Asenal de la democracia. Tendríamos que poder apoyar de algún modo, tío. Propaganda de guerra contra el tercer reich. A ver. Sí, puedes hacer decisiones. Échale un vistazo a las decisiones que a lo mejor tienes algunas. Pero es que... O sea, quiero decir, ganar apoyo bélico... No va a hacer que pueda entrar antes en la guerra, ¿no? Realmente. Bueno, sí. Aumentar el apoyo bélico, sí. Porque hay enfoques que se centran en eso. Sí. Tome bien. Es que estos de aquí... Intervención en Europa. Vale. Ahí están ya invadiendo a los franceses y a los frutas. Madre mía. A ver, a ver. Voy a mandar una. Pero es para que resistan un poco, porque es que me veo un desastre ahí en Bélgica. No tengo mucho para descenderme realmente de las tropas alemanas, pero aún no. No de momento. Algo intentaré hacer, por lo menos. Vale. Dos tanques al mes. Vale, podemos conseguir sacar más. Sí, sí, sí. 100%. Dios, es que... Qué locura. La cantidad de fábricas que puedo llegar a tener. Sí, es exagerado. Y lo bueno que tienes tú es el petróleo. Sí, sí. De hecho, estoy haciendo alguna tecnología para sacar aún más petróleo y eso. Bueno, otro que ha caído ya. ¿Veis eso? Vamos, ahora estoy haciendo astilleros y fábricas militares a muerto. Pero bueno, que llegan su tiempo también. No parece que estoy teniendo suerte con los barcos que están así en el astilleros. Ando arribando a todos. Sin embargo, todo lo que hay en el mar Mediterráneo por lo menos lo estoy machacando. Sí, tengo muy poco ejército, tío. A ver si puedo empezar a spamearlo ahora rápidamente. Cuanto a las leyes de reclutamiento y eso me dejen. Nada, no parece que estoy teniendo éxito con un par de ardes. Ah, yo quería unos tanques aquí, ¿verdad? Porque me daba un tipo que era muy bueno. Sí. Sí, sí, sí. Quiero a este tipo. Tanques principales de batalla. Ya, pues voy a pusearme esto. Aquí estamos. Adiós, sin embargo. Lo que va a estar en el proceso. Lo que va a estar en el proceso. Todo en... ...es armamento, equipo de apoyo. Hostia, el equipo de apoyo está sufriendo. Vale, pues vamos, voy a ir alternando. Dar asilo a los científicos extranjeros. Ostras, pero si investigación a cambio, estabilidad. No lo veo mal esto. No está nada mal, eh. Lo de los científicos es muy recomendable. Lo de los científicos es muy bueno. No lo de los científicos, no lo de los científicos, no lo de los científicos. Coño, si me están bombardeando. Y yo tan feliz aquí. ¿Dónde? Aquí, por toda la... Toda la... Toda la Gran Bretaña. Me lo han intentado bombardear. Voy a... Batalla de Londres. Más o menos. Solo que yo, medio tonto, no me he dado cuenta. Bueno. Es raro. Pensaba que estarían más centrados en Francia. Bueno, vamos a llegar al 40. Ojo. Se empieza a complicar esto. Excavación... Vale. Algunos que otros bombardeos en las zonas. No estoy haciendo nada de... Toma, a tomar por culo. Genial, le he hundido el orgullo de la flota italiana. En serio, qué grande. Ha caído. Genial, además en pleno mar ahí. Qué rico. Genial, pues ya está. Ya no necesito tanta flota por aquí. ¿Estás llenando de minas el Mediterráneo o qué? Eh... Sí. Está dominando el mar Adriático y demás. Sí. Estoy jodiendo con eso. Es lo suyo. ¿Cuándo es Pearl Harbor? En el 41. Pero tú puedes meterte cuando te da la gana, realmente. Vale. Qué más me... Hago más submarinos todavía, tío. Submarino... Debido de bombardear un montón de cosas. Pues vamos a hacer más submarinos. No consigo hundirles ni una sola cosa en el puerto. Es que todo esto de las intervenciones, la verdad que no lo he mirado. Lo que sí que me puede venir muy bien de ti es equipamiento. Si puedes, mandar. Claro, que esa es otra. Yo creo que sí. Alemania no sé qué está haciendo. Parece que se ha quedado un poco... Hostia, vaya tanques que tiene. Lo malo es que yo ahora mismo no tengo nada. Te puedo mandar equipo de apoyo. Y no sé si mucho más, ¿eh? Sí, con eso se estará bien. Equipo de apoyo me viene bien, ¿eh? Vale. Pues voy a empezar. Ahora mismo yo de lo que más carezco es de equipo de apoyo, de hecho. Vale. Vale, vale. Pues voy a hacer una cosa y te mando. Bueno, no es raro. A Francia le han dejado un poco a su libre albedrío. Y a Noruega no la están molestando por ahora, parece. ¿Te puede enviar también convoys o aviones? Sobre todo necesito petróleo. Producción de petróleo, eso sobre todo. ¿Te lo puede enviar esto, verdad? Petróleo tienes una forma de préstamo arriendo, que es a lo mejor la que mejor me viene. A ver. ¡Qué gustazo es verle ahí el orgullo de la flota hundido! Dice, iniciar envío de suministros. Llamar... Iniciar envío de suministros. No sé si puede. Igualmente me lo puedes solicitar tú. No, yo no puedo. Eres tú el que lo manda. Seguramente no podrás porque estás con la ley de neutralidad. Ah, sí, sí. Combustible. Cuando siga... ¿Cuándo te mando? En producción ponme un 10%. Con eso creo que puedo aguantar un poco mejor. Vale. Ahora mismo me interesa sobre todo... ¿10% de producción diario? Sí, algo así. Con eso ya por lo menos con todo lo que tú produces, que es bastante... ¿Un 20? ¿Me has puesto un 20? Tío, yo qué sé. Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco. Te lo agradezco. Ya con eso me defiendo bien. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿A estos italianos qué les ha pasado? Están mamadísimos. ¿Qué les ha ido? La primera vez que veo que hacen algo así. Suecia unido a los aliados. ¿Ah, sí? Vaya, esto sí que es particular. Esto sí que no lo he visto nunca. Sí, ¿no? Por malo sí. Sí, no, por malo sí. Te lo siento por parte. No, Suecia generalmente es neutral. No la atacan. Oh, se cae ahí sin hacer nada. Sí, Suecia ha pasado olímpicamente de todo el mundo. Qué curioso los tíos. Me han lanzado una invasión por donde menos esperaba que fueran los italianos. Bueno, a ver, lo esperaba, pero a su vez no de esa manera. Es raro lo que acaban de hacer. Ahí no me caben los aviones en las bases. No, vale. En las bases. Tengo que ampliarlos. Tengo como 5.000 cazas, tío. No, 5.000 no, tengo 3.000 o así. Me exagero. Han hecho una cosa muy curiosa a los italianos. Voy a ver si les puedo joder un poco. Sí, todo lo que sea joder a los italianos me gusta. Declarar la guerra a Finlandia, la URSS. Ojo. Es que sí, sí, ya estamos en la guerra del invierno. La verdad es que van las cosas un poco aceleradas en algunos aspectos y en otras van más lentas que el caballo del malo. A decir, verdad, los alemanes, por ejemplo, están muy raros en lo que están haciendo. Han nacionalizado el petróleo de la oposición mexicana. Prohibiremos el comercio con México hasta que entre en razón. Yo lo que suelo hacer, soy muy cabrón. ¿Y si les declaro la guerra a tígras o títeres? Eh, bueno, es una guerra ofensiva. Se te puede meter el hereje. No lo vas a meter sin más. Vale. No, vamos, yo no creo que sería buena idea. No, privimos el comercio y ya está, ¿no? Yo lo haría. Sí, sí, sí. Es que es un follón. Es lo que dices. Igual puede, ¿sabes? Pero como que... Ya, que es un poco camisado en cebaras ahora mismo. Tampoco tengo muchas trocas. Bueno, ya está Western Churchill. Ya tenemos a Western Churchill conmigo. Quiero poner más astilleros a reparar barcos. Pero no me acuerdo dónde están. ¿Los astilleros? El bot... ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo? O sea, ¿no se podía modificar la cantidad de astilleros que dedicabas a reparar barcos? Sí, cuando haces... Ah, sí, hay un botoncito ahí. Espera, ahora te digo un momentito. Es que no lo veo. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, vale, me alegro. Porque justo estaba aquí un poco liado. Tranqui, tranqui. Trabando hostias a tropas italianas. Oh, los nazis tomando Suecia. Esto sí que no lo he visto yo normalmente, es verdad. ¿Están haciendo? Mierda, eso es malo. Es que le puedo... ¿Qué puedo desviar para allá? ¿Qué puedo desviar para allá? Ah, no tengo nada. ¿Qué, o dejo a las tropas en Bélgica o me las llevo para allá? Ah, me las voy a llevar a Suecia. No sé, no creo que duren mucho, pero... Vaya, pues... Tío, voy a hacer más sumarios todavía. Esto es un poco el canto. Las formas es una putada, que me hayan lanzado un ataque así. Fábricas civiles libres. ¿Cómo? ¿Tanto te sobran ya? Sí, sí, sí. Ah, estoy flipando un poco. Daño de minas 20% extra. Voy a sacar esto. Bueno, ya se ha terminado la guerra de invierno. Pregunto qué tal le irán los chinos. Ahí va, con boys, ¿no? Tío, de verdad que con tantos diseños de submarinos... Ya, algo que yo suelo intentar hacer es... Intentar meterlo todo en una sola, ¿sabes? Para que pueda... Precisamente para eso. Para evitar luego líos de... Dios, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo allá? Marinos. ¿Está trabajando? Esta flota a su vez, ¿qué coño tiene? A ver... Ah, vale, dos casas. ¿Qué tal vas de combustible? Muy bien, por ahora. Me mantengo para 30 días. Si querés te meto más, ¿eh? Todo lo que puedas darme, genial. Yo ahora mismo estoy... El reino de Lázaro Cárdena ha aceptado la compensación exigida por la ardor o ya no sé qué... Sí, bien. Podemos negociar esos términos. Con eso ya es suficiente. Joder, como te lo sabes, tío. Qué locura. Qué grande. Ya, con eso... Es que es una... Es como un hórtago que le hace, ¿sabes? En plan de... Vale, vale. Me toque las narices y tal y le puteas así. Sí, en plan, relájate un poquito, ¿no? Que te has calentado. Buscan nacionalizarse y que me parece muy bonito y muy loable, pero somos salvados imperialistas. Claro, claro, claro. O sea, que estamos a lo que estamos. Esto es lo que... Estamos teniendo algún que otro problema de ataques a convoys, que por cierto, entre todos los posibles sitios donde vais, cogeis y vais por ahí. Bueno, habré tenido unas bajas por ahí. Voy a hacer bases de arias. Vale, que para tiempo. Ahí, con esto que se me... Este entretenía la industria unos días. El apoyo sigue bajando. Voy a cambiar la economía ya, yo creo. Ah, no, es que tenemos que ser fascista o comunista, fíjate. No, cuando entres en guerra ya podrás. Vale. Tanto tú con calma eso. Nada, eh, que mira que tengo... Mira que le pillo todos los puertos y demás, macho, pero que no consigo hundirle nada. No hay forma. Por ahora no. Tengo ahí mis radares colocados para saber dónde... Pero... Igualmente no estoy teniendo suerte con ese tema. Ya, vamos. Me daría a sacar anti-tanques, pero no. A las fábricas. Bueno, bien, ya está. Ya he empezado a hundirle algo. Bien, submarinos. Ya le estoy jodiendo submarinos. Como el mar está prácticamente controlado por mí, fantástico. Y ahora mismo le estoy jodiendo los suministros a las tropas italianas en medio de... Tengo que buscarme algo más para joder esto. Y ya se están ahí. Vamos a putearles. No, cazas no. Bueno, sí, se van a meter cazas. Se te hacen ya un poco cosas por hacer, eh, tío. Es que... Joder, qué suerte. Yo ahí voy un poquito ya... Medio calmándome, medio intentando sacar algo decente. Claro, algunas cosas. No, luego, claro, cuando tenga todo en funcionamiento habrá que ver qué tal vamos de combustible. Agradezco mucho lo del tema del combustible, eh. Ah, voy a cambiarte, tío, es verdad. No, no, el 20% que lo tienes está bien, eh. Pero si necesitas más, tío. Ah. Si necesitas más te lo cambio, hombre. Ahora mismo tengo un montón de italianos que machacar. O sea, machacar y lo bueno es que les tengo prácticamente cortados de suministro. Ah, bueno, también es verdad. Están en medio de África, ¿sabes? Es que nos hemos metido en medio de África ahí a molestar. Parece que todavía siguen teniendo algo de suministro. Vamos a ver si soy capaz de arrebatárselo. Motores de reacción en el 45. Qué va... Qué locura es esa, tío. Aviones... Aviones en el año 50. Voy a tener... Tengo un general batiburrillo. Le voy a llamar así. General batiburrillo. General batiburrillo. Sí, tiene de todo el plega. Metido. Antitanque remontado. ¿Y yo esto a qué se lo pongo, tío? Vale, Bélgica... Bueno, pues nada. Bélgica va a ser implosionada en mil cachitos en breves. Bueno, Francia ya está en las últimas. No lo puedo hacer. Voy a lanzar una pequeña ofensiva ahí en Suecia. A ver si puedo hacer algo. Parece que no. Parece que toda esa enorme cantidad de artillería que tienen los... Los alemanes se nota. Hostia, que sí se nota. Joder. No hay ni una sola división que pueda con ellas. Sí, eso va a haber poquito. Invertir en economía o algo así. A la chava, qué cantidad. Bueno, me ha llegado. Me ha llegado a lo de la misión de Tizar. Te voy a apoyar, obviamente. Bien. Joder, 10 de poder político por un montón de bonus. No sé. Era un poco absurdo. No darle, vale. Tienes ideas que se me ha ocurrido. ¿Te parece si dejamos por aquí este capítulo? Ya hemos pasado medio... ¿Sí? Sí. Es que se pasaba el tiempo, amigo. Sí, 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 sí. Vale, pues estoy de acuerdo. Bueno, vale, pues no ha ido mal. Prácticamente África ya está controlada. Ya Etiopía me la he comido. Ahora mandaré unas cuantas divisiones a ver si puedo hacer algo para... Para aliviar un poco a los franceses, que lo dudo porque Alemania tiene una cantidad de divisiones de artillería que te tiemblan los dientes. Alemania tiene por lo menos en cada división, tiene por lo menos tres de artillería, ¿sabes? No sé qué ancho de combate tiene que tener. Tiene un ancho de combate de 27 en sus divisiones, ¿vale? Pero lo que pasa es que, claro, su ataque es monstruoso. Hay que tener mucho cuidado con los alemanes. Así que, nada, luego reorganizo otra vez mis cantillas de división porque tendré que hacerles cambios. Al fin y al cabo yo mis divisiones todavía no estaban muy mejoradas. Y, nada, a verlas venir. ¿Qué tal por ahora aguantan? Vamos tirando. Pues nada, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.